Gracias por acompañarnos. Les cuento lo que será noticia mañana miércoles 17 de enero en las páginas de La Nación. 100% del salario mínimo deben destinar tachirenses al pago del transporte público. Nuevo ajuste en la tarifa de las rutas suburbanas acrecienta problemas en el presupuesto familiar. En materia relacionada, mediar para que se respete subsidio del pasaje piden estudiantes a la Alcaldía de San Cristóbal. En Ciudad, se retrasó de nuevo recolección de los desechos en San Cristóbal. En Educación, garantizamos el derecho al trabajo a maestros de cualquier dependencia. La jefa de la zona educativa, Charly Marina Rojas, aseguró que junto al gobierno del presidente Maduro, impulsan la paz laboral. En política, gobierno regional entregó a bajo costo insumos a productores del Táchira, venta en convenio IAPRED con empresa mixta Agrotodo. En región, vecinos de Michelena plantearon sus prioridades en cabildo abierto y este miércoles iniciará censo agrario a productores del municipio Córdoba. Lo más destacado en información de la Vuelta, lotero Jorge Abreu, primero en Tobar. Pedro Gutiérrez mantuvo la posición de líder. Este miércoles se corre la etapa reina de la Vuelta al Táchira, con salida en Santa Cruz de Mora y final frente al Liceo Militar Jauregui de La Grita, en un exigente recorrido. Y en sucesos, el ministro de Interior, Justicia y Paz, confirma muerte de Óscar Pérez y de otros seis miembros del grupo. Néstor Reverol afirmó que fueron detenidas otras seis personas. Y acá en el Táchira, pistoleros atacaron a tiros comandancia de Poli Táchira. En el atentado, en la sede de La Fría resultaron heridos un supervisor agregado y una oficial agregada. Entérese de más detalles en las páginas de la impresa de este miércoles y en lanacionweb.com. Recuerden que la nación lo dice siempre. Así regresamos para despedir esta emisión de noticias.